Sí, ayer fue una ruta muy intensa. Nos agarró la noche, nos agarró un bloqueo, no encontrábamos hotel. Pues vean más, ahí está la tumba de Chente y su casa. No vayan a tener tenis. Sí, no vayan a tener tenis. En el capítulo 8 de la etapa 4 de Ruteando México, llegamos a Chapala, Jalisco. Debido a algunas complicaciones que tuvimos en el camino, nos cayó la noche. Y pese a los altos precios de los hospedajes en esta zona, decidimos que lo mejor será quedarnos aquí. ¡A la luna! ¿Cómo se ve la luna? ¡Chulada! ¿Aquí es el muelle? No, es el no sé qué, el arco del amor. El muelle es ángel. Bueno, aquí no es. No traje engaños, que si lo traías para acá... Es el no sé qué del amor, dice Maki. Ya entiendo por qué. Un rol nocturno por Chapala, banda. Que nos costó llegar. Así que no podíamos llegar a dormir, cansados y lo que sea, pero teníamos que disfrutar. Hoy vamos a amanecer. Pero durmiendo... Chapala es una ciudad del estado de Jalisco, ubicadas a orillas del lago con el mismo nombre. Así también Chapala es uno de los denominados pueblos mágicos de México y es uno de los destinos preferidos del turismo extranjero. Bueno, pues ya nos vamos a guardar. Ya son casi las 12. Anduvimos caminando y recorriendo la neta, sí está muy tranquilo. Vean, está sólido, pero está muy tranquilo. Tanto que en el hotel nos vamos a quedar, estamos completamente solos. Nos dejaron las llaves y se fueron. ¿Me invitas a tu casa? Claro que sí. Bueno, no me necesito, por favor. Tengo que cuidar con el hotel. Sí. Ay, felicimiento, mamá. Esa es mi barrio, mire. ¿Qué hubo? Gracias. Me caen. Gracias. Bueno, pues vamos a dar un último pequeño rol por Chapala antes de irnos. ¿Sí sabían que Chapala es el lago más grande de México? Sí, sí, sabían de eso, se había dicho. Ah. Pero por si no pusieran atención, el lago de Chapala es el más grande de México. Y tenemos la fortuna de tener a 15 minutos de nuestra casa. El segundo lago más grande de México es Catemaco. En realidad es el cuarto. Pero ya estamos contando. Me casé. No. Y es que sí. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Nos vamos, banda! ¡Gracias! ¡Nos vamos de Chapala! Después de haberla pasado muy intensamente aquí. Sí, ayer fue una ruta muy intensa. Nos agarró la noche, nos agarró un bloqueo, no encontrábamos hotel. Más bien, no encontramos un hotel barato. Ese fue el hotel más barato que encontramos, pero a la vez el hotel más caro que hemos pagado. Que nos hemos quedado. Pero pues no hay hoteles baratos aquí en Chapala. Está todo muy caro aquí. Y después nos dieron malas llaves y como en el hotel nadie se queda. Entonces pues no había quien nos cambiara la llave. Lo bueno que hablamos por teléfono y ya. Nos dieron chance de agarrarla de la recepción. Pero si no hubiéramos dormido afuera. El día de hoy, pues creo que no tenemos destino. Donde el destino nos lleve. Pues nos dirigimos hacia Guadalajara. Después a Tequila, Jalisco. Y a Nayarit. Pero no creo que lleguemos a Nayarit hoy. Está algo lejito todavía. Entonces pues vamos a darle a seguir conociendo Jalisco. Y pues ahí se verá qué pasa banda. Síganos acompañando. El rancho de los Tres Potrillos, banda. De Vicente Fernández. Vamos a ver qué hay. Oh, bien. ¿Quieren pasar el rancho? Sí, quieren pasar. ¿Mande? ¿Quieren pasar el rancho? ¿Se puede pasar? Claro que sí. La estación ha sido de carro. Lámosle por un alfomoto, aquí está seguro. Sí, órale. Sí, gracias. Para que pasen hasta la tumba de don Vicente Fernández. ¿Cobra el acceso? No. ¿No? Gratis. O sea, ya aquí por eso. No está una buena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a entrar al rancho, banda. Se le hizo. Se le hizo a Mati. Se me hizo. Se le está haciendo todo en esta. No, que ya no está. Era mi ídolo. Me la sé todas. 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 Ajá. Yo creo que sí. Oye, ahí hay gente. Amanda, me imagino que esta es la tumba. De Chente. No te imaginas. Ahora le voy a poner en silencio por los derechos de autor. Pues vean, Amanda, ahí está la tumba de Chente. Y su casa. Pues creo que ahora vive un hijo de él y Cuquita. Una piscina con forma de guitarra. No sé si se note, pero... Está para dejarle un mensaje. Hasta el más allá. Parece manzana, pero ok. Pues nos vamos, banda. Después de haber venido a visitar a Chente, continuamos. Ya viene. Ya. Rúteros, estamos entrando a Guadalajara. Área metropolitana. Con un poquito de tráfico. Está adentro el tráfico aquí en Guadalajara. Así huele a comida. Después de ir al centro de Guadalajara, mejor ni hablamos. Porque así ha de estar. Yo creo que mejor continuamos. Hasta tequila. Están pronosticadas lluvias para la tarde-noche. Así es que preferimos avanzar hasta donde más podamos. Ya estamos en tequila, banda. Acabo de probar las tortas ahogadas. Todas con botas y sombreros para andar a corte con el pueblo. Vamos a tomar una foto mamás. Pa' gente. También no creo que están tomando fotos y se ponen medio. Inflacción por turista. Vámonos. Mucha gente. Me gustan más los pueblitos mágicos sin gente. Es como ya es fin de semana. Ya sí llena de gente. Oh, se ve chido este callejón. Son vergas estos que se suben. Se ve increíble el paisaje lleno de agave. Que es la planta de la cual destilan el tequila. Cabe mencionar que para que dicha bebida se le pueda nombrar tequila. La planta debe ser extraída únicamente de esta zona. La planta debe ser extraída únicamente de esta zona. Ya estamos a pocos kilómetros de salir del estado de Jalisco, banda. Y así nos despide el estado de Jalisco con unas buenas curvas. Y así mismo nos va a recibir Nayarit. Pura pera. Una tras otra, banda. Qué bonitas curvas. Un descanso, banda. Ah, sí. Pequeño descanso. El amigo que nunca falla. ¿Quién es? ¿En serio él es Dios? No lo conozco. No se parece, ¿en serio? Como es de barba, pero no se parece. Discobermoto. Discobermoto. Chaburruco. Comunidad. Discobermoto. Guadalajara. Bandoleros. Osos viejos. Gorilas. Mal ejemplo. Motorrad. Edwin Ruta. Los perraxos. Ay, pues si venga alguno que conozcan aquí, ahí comenten. Hoy te vamos a dejar el nuestro. Aquí vengo ocupando toda la llanta, mira. Obviamente esto no, porque esto ya está de lado, ¿no? Pero está bien fuera. Ya vamos a ir pidiendo otras. Sí, ya voy a ir pidiendo otras a runrun.mx. Y así esta carretera se convirtió en una de mis favoritas. Banda, ya estamos pasando. Termina Jalisco. Acá está, Banda. Bienvenidos al estado, Nayarit. Ay, no sé si es buena idea pararnos. No, no creo, aquí no se puede parar. Lástima, nos vamos a quedar sin foto. Para la próxima, no se puede parar. ¡Un estado mal, Banda! Ya perdí la cuenta, no sé si es el 21 o el 22, no sé. No me acuerdo. San Juan de Gracia Libre. Nada. Hoy no chambean. No vayan a tener tenis. Están los que quieran. Sí, no vayan a tener tenis. Muy amables los polis de Nayarit. Ixtlán del Río. Bienvenidos a Ixtlán del Río. Sí se ve muy chido el puentecito este. Ajá. Ixtlán del Río, me gusta. Ah, y la autopista iba subiendo, ve. Allá en el cerro. ¿Lo viste? No, creo que la cámara lo aprecie, pero hasta allá se ve la autopista que va subiendo el cerro. Y el pueblito abajo. Pues así el primer municipio que visitamos de Nayarit. Está bonito. Está chiquito, pero está bonito. Ajá, mira. Ixtlán del Río. Estamos pasando por Aguacatlán, Nayarit. ¿Será la tierra del aguacate, o? Aguacatlán centro, Tepic. No, ahorita vamos para Tepic. Guau. Guau, ¿cómo se ve eso? No manches, ¿cómo se ve esto? ¿Será del volcán? Hasta como que da miedo, ¿no? Se siente como, ay, ¿dónde estoy? Ajá, como si estuvieras en otro planeta. ¿Es en serio? No manches. Parece como que pasaron un tractor y revolvieron todo, ¿no? Pero, pero no. Guau. Y es que en vivo esto se ve espectacular. No, vienen a tirar aquí piedras. Oh, campo de rocas de volcán. Y es que este lugar está lleno de rocas volcánicas expulsadas del volcán Seboruco. Uno de los volcanes más imponentes del país. Oh, aquí las vinieron a tirar. No, ¿verdad? No, sí, no manches. Qué loco, sí. Guau. Sí me impresionó eso, ¿eh? Sí, se sentía como que estabas en otro planeta. Es que al parecer el mapa marca que hay dos volcanes ahí. Seboruco. Ahora sí ya va echadita la rutilia. Vamos subiendo. Ajá. Guau. Sí está enorme esa montaña, ¿eh? No sé si sea volcán o algo, pero está enorme. Se debe ver bien chido cuando está despejado. Ahorita las nubes lo tapan. No me están cayendo gotitas. Ya está bien negro el cielo. Ay, nanita. Como se ven las nubes que van corriendo, no manches. Se ve que allá ya está lloviendo. Para allá vamos, banda. Para allá vamos. Tepic a la vista. Ya estamos en Tepic. Ahora a buscar un lugar donde quedarnos. Ya mandé a mi chalana a preguntar el precio del hotel aquí, Nuevo Sol. Tenemos 200 pesos de presupuesto. Pues aquí nos quedamos ya, para no andar buscando. Y llegamos justo a tiempo. Por ahora solo queremos comer y descansar para mañana continuar el viaje. Recuerda que puedes apoyarnos adquiriendo nuestros productos oficiales de Amigos Ruteros. Pídelos en nuestra página de Facebook o Instagram.